Pues ya estamos de vuelta aquí en Tardes de Café. A ver, me muevo más para acá, más para acá, ¿pa' dónde, compadre? Tú dime. Bueno, y tengo aquí en mis manos una invitación que nos trajeron nuestros amigos de AA. Está genial la invitación, y no es para menos porque se están celebrando 47 años de su llegada aquí a Celaya, ya casi medio siglo, y bueno, hay un programa, un evento, que es precisamente del que vamos a hablar. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Qué gusto tenerte por acá. Gracias. Y bueno, aparte de que vamos a hablar de este aniversario, Gaby, déjame decirle para toda la gente que nos está viendo, este libro cuando lo hemos ofrecido, vuela, porque a la gente le encanta el contenido, es muy, muy útil, así que, ¿podemos regalar estos? Claro que sí, para eso. Sí, tenemos ocho, sí, ocho. Diez. Ah, tenemos diez ejemplares de libro que nos están proporcionando Alcohólicos Anónimos, si a ti te interesa, comunícate al 6080-504 y 6080-505 para que te puedas llevar una información de verdad invaluable. Claro que sí. Ya, yo ya llevo la mitad de este libro leído, y créame que mucha, mucha información, que usted ni siquiera puede encontrar a lo mejor en otros lados, y que créame que se va a identificar tal vez con alguna situación. Claro que sí, por algo lo llaman el libro grande. Y grande también va a ser este evento, cuéntanos para cuándo está programado, qué hay que hacer, cómo acudimos, está abierto al público. Sí, mira, el Grupo Tres Guerras, el motivo de su 47 aniversario de la llegada del mensaje a la ciudad de Celaya, que proviene de Querétaro, y que el día de hoy todavía contamos con el compañero que trajo el mensaje. Así es, el Grupo Tres Guerras es el primer grupo de los 73 que hay aquí en la ciudad de Celaya. Y con este motivo de su 43 aniversario, tiene el gusto de invitarle a su Semana de Unidad, que se llevará a cabo del 17 al 21 de agosto del 2015, de 8 a 9.30, en las instalaciones del grupo, que es en la calle Libertad, 133, zona centro, en Celaya, Guanajuato. Terminando esa semana de compartimientos de grupos, vamos a tener una junta pública de información para el domingo 23 de agosto a la 1 de la tarde en la Alameda Central. Un día muy conveniente, ¿no, Toño?, para que vaya la familia. Mucha gente trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado. Qué bueno que esta junta la estén haciendo el domingo y en un horario también conveniente, no es muy temprano, a la 1 de la tarde, ¿verdad?, en la Alameda. En la Alameda. Y la siguiente semana vamos a tener una semana de expositores que se llevará a cabo del 24 al 29 de agosto, de 7 a 9 de la noche en el Auditorio de los Electricistas, que está en el Mercado Hidalgo, aquí mismo en Celaya, Guanajuato. Sí. Y se van a exponer seis temas, que es del lunes 24 al sábado 29, empezando con el tema de trabajando los resentimientos, poniendo en práctica las virtudes, la personalidad del alcohólico, la espiritualidad de los 12 pasos, el alcoholismo, contagio familiar y el origen de la infidelidad. Ahora, los temas son muy interesantes que obviamente van todos relacionados en este contexto y ¿quiénes pueden acudir? ¿Tiene que ser alguien que acuda a los grupos o puede ser todo el público en general, alguna edad en específico? ¿Para quién va dirigido? Está abierto al público en general. Ahora sí que yo en lo personal, ¿verdad?, invito a las personas que crean tener problemas con esta adicción que es el alcoholismo. Sí. O si bien a la gente que vive con, que llegara a vivir con una persona con esta adicción, pues también sería importante, ¿verdad?, que se pudiera nutrir para ver cómo poder ayudar a esa persona, ya que es un poquito difícil. Es decir, que cuando uno tiene el problema acepte y recurra a pedir ayuda. Claro, es importante que la familia esté en el mismo canal para que puedan apoyar de mejor manera todavía a la persona que tiene esta adicción, ¿no? Sí, de hecho, hay un tema principal en ese libro de Alcohólicos Anónimos, que es referente a la familia, ¿verdad? Es muy importante que la familia conozca la enfermedad para que pueda ayudar más a esa persona que tiene el problema. Porque luego se convierten en habilitadores, ¿no? Así es. Que son, independientemente de que se tenga la intención de ayudar, a veces con algunas actitudes, no caemos en ayudas, sino agravamos un poco más el problema inconscientemente, ¿no? Sí, así es. Ahora sí que es algo a lo que yo invito a dar en lo personal, que si tienen alguna situación con alguna persona de este problema, pues hay manera, ¿verdad? Nosotros, de alguna manera, este es el fin, ¿no? Poder pasar este mensaje de vida, ya que prácticamente eso es, ¿no? Volver a nacer. Eso es muy cierto. Y volver a nacer de la mano de un grupo de personas que han compartido la misma experiencia y de especialistas que abordan temas muy interesantes. Entonces, reiterando la invitación, miren, la primera semana, que es la Semana de Unidad, va a ser en la calle de Libertad, que es la que conocemos como la calle de las novias, ¿no? Así es. Aquí es el haya, atrás del mercado Morelos, ahí a un ladito, con temas muy interesantes. Esto es del 17 al 21 de agosto y pasando esa semana, la siguiente, es ya en el auditorio de los electricistas, para que lo agenden estas dos semanas. Entrada libre. Entrada libre. Entrada libre en ambos casos. Abierto a todo el público que nos está viendo, entrada libre, ¿verdad? Cualquiera de las pláticas. Sí, entrada libre para cualquiera de las pláticas. Muy bien. El lunes a sábado. Y reiterando un poquito, las juntas públicas de información en la Alameda Central, y en la misma, este, auditorio de los electricistas, ya para cerrar la semana. Sí. Una última pregunta, y que tiene que ver con los 47 años aquí, con el mensaje en Celaya. ¿Cuál es el principal logro que han tenido ustedes como grupo aquí en Celaya? Pues el principal logro nosotros como grupo es pasar el mensaje. Prácticamente empezar a ayudar a todas y cada una de las personas que tienen este problema con esta adicción. Ese es nuestro gran... Y decirle a la gente que nos está escuchando, ¿sí se puede? Claro que sí se puede. Es algo que Alcohólicos Anónimos ofrece, ¿verdad? Un estilo de vida diferente. Empezar a cambiar y prácticamente el problema del alcohol pasa a segundo término. Pues ahí está la prueba de que, claro que es posible. Y usted, bueno, puede llevarse también los libros, llámenos en este momento. Tenemos 10 libros, libros grandes, para que usted también lo aplique en su vida. No le hace... Si es que yo a lo mejor nunca he tenido el problema, esto también sirve para la vida. Yo me lo llevé la otra vez, lo estoy leyendo. Está increíble. Así que, pues, mientras nos vamos a un corte comercial, aproveche y llame. Y ya lo sabe, viene a los 47 años. Muchísimas gracias y a seguir cambiando vidas y a pasar el mensaje. Gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias por la visita. Gracias. Pues vámonos a un corte y regresamos de bolón, ping pong, mientras nos llaman cumpleañeros o todos los que quieran llevarse el libro. Hay 10 libros, llamen.